¿Qué tal? Mi gente del internet, este video está saliendo tardísimo y es que ya supongo el momento en que este video se publicaba habrá sido más o menos una semana desde que fueron los nominados al Oscar pero desde el momento que estoy grabando esto fueron ayer sin embargo llega el momento de mostrar mis reacciones de los nominados a los premios, como es una tradición hace ya algo así como 5 años creo que los primeros que hice fueron en 2018, ya son 5 años esta es la sexta reacción que hago a estas cosas que siempre me terminan decepcionando enojándome y haciendo que lo pase muy muy mal el tema es que las nominaciones fueron ayer y ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿por qué estás grabando esto el día después? sino el mismo día en que fueron las nominaciones ¿cuál es el punto? es decir, ¿las viste? y la respuesta a todo esto no sé si hace mucho sentido, pero también se preguntarán, ¿dónde estoy? ¿por qué estoy grabando esto acá? y es que, bueno, la respuesta corta es que estoy de vacaciones en este preciso momento y supongo que decirle a mi pareja oye, ¿sabes qué? podemos no hacer la que antes tenías que tenemos planificada porque quiero ir a encerrarme a ver las nominaciones hubiera sido un poco, un poco mucho así que tuve que dejar pasar el tiempo y el momento necesario para poder grabar este video acá en un rincón del hotel mientras también tuve que hacer mi mayor esfuerzo para básicamente no spoilearme nada así que llevo más de un día completamente desconectado de todas las redes sociales no he podido ni mirar mi celular simplemente para no spoilearme ninguna nominación y tener mi reacción pura, bruta, orgánica, natural, lo que sea de lo que fueron los Oscars que serán en un mes, dos meses más y sí, no tengo idea de nada no tengo idea de quién ha sido nominado no sé absolutamente nada hasta mi polola sabe quién está nominado si yo no lo sé he tenido que vivir con el nervio, con la angustia de hacer esto por el video por la pureza de este video y de tener mis reacciones así que espero que no me decepcionen antes de ver el video voy a darles algo así como mis expectativas y supongo pequeñas predicciones de lo que espero para estas nominaciones en primer lugar sé que Eris de Negruwer va a estar nominado en todo pero obviamente mejor película mejor actriz mejor dirección mejor guión mejor actor de reparto mejor actriz de reparto esperaría que tanto Stephanie Hsu como Jamie Lee Curtis sean nominadas sé que Stephanie Hsu como que no ha quedado mucho en la medida de las nominaciones pero sería muy bacán que si lo lograra Jamie Lee Curtis mucha gente se enojaba porque sí, estoy de acuerdo que Stephanie Hsu es un poquito más merecedora que Jamie Lee Curtis pero al mismo tiempo creo que Jamie da una de sus mejores interpretaciones y que definitivamente se merece a esta altura tener esa pequeña premiación ese pequeño asterisco de ser nominada al Oscar además esperaría a tales cosas como fotografía edición sería muy bacán banda sonora y canción original dudo mucho que pase pero Dios mío la oportunidad de ver a David Byrne y a Mitzke en los Oscars sería espectacular así que ojalá te nominada a mejor canción original otras cosas sería ay cualquier cosa para Afterzone como que ya siento casi la resignación de que no va a tener nada pero de verdad de verdad mejor película y dirección ya como que lo tiro por la borta mejor película sería maravilloso pero no va a pasar yo sé que no va a pasar yo predigo y espero que Paul Mezcal logre mejor actor y por favor mejor guión original en este momento siento que mejor original va a ser algo así como Banshees Everything Everywhere The Fabelmans sé que mucha gente va porque la quinta va a ser Triángulo de la Tristeza de Robben Osplund y si bien creo que es un sólido guión y que Robben Osplund definitivamente merece cierto reconocimiento que ha tenido en Cannes y en varias otras partes por favor que sea Afterzone mejor que un origen de Afterzone simplemente me rompería el corazón de una particular manera saber que Afterzone recibe lo que sea me conformo con lo que sea pero por favor actor para Paul Mezcal por favor actor para Paul Mezcal por favor en otras cosas no sé sé que Bonsanol no va a conseguir nada así que no tengo expectativas para eso Pinocho algo más que película animada sería bacán banda sonora canción original ya es como bastante seguro mejor película sería maravilloso pero dudo mucho que pase porque la animación en general no recibe ese tratamiento pero si la película que lo va a recibir es Pinocho sería maravilloso espectacular extraordinario y no sé supongo que en general de las películas que he visto que siento que van a recibir reconocimiento la mayoría están más o menos seguras como Banshees como Tar sería bacán ver a Park Chan-Wook ser nominada mejor dirección por Decision to Live o cualquier tipo de reconocimiento internacional tanto en categoría película o dirección me gustó mucho Al Quiet on the Western Front y si bien no soy el mayor fanático no creo que sea de las mejores películas del año en estricto rigor ya sacaré mi racing al respecto sí sería muy bacán verla ser el bastión de un film internacional en varias categorías tales como no sé mejor que en adaptado mejor película mejor dirección en este momento sí predigo que probablemente dirección va a ser Tar Banshees Fabio Mance Eric Neuer y yo apuesto a que la quinta nominación de dirección va a ser Joseph Kosinski por Top Gun pero espero darme una sorpresa y que tanto el director de Al Quiet on the Western Front o Park Chan-Wook sea nominado a esa mejor dirección o Charlotte Weld sería me van a dar un infarto en vivo si Charlotte Weld recibe la nominación en mejor dirección o mejor que un original o lo que sea no sé y ya no sé qué más puedo aportar supongo no llevarme decepciones es decir no ver tales cosas como que Argentina en 1985 no reciba una nominación de mejor película internacional o no sé sorpresas que tienden a pasar me gustaría ver algo de representación de cine latino no he visto Bardo pero supongo cualquier representación latina en los Oscars me pone muy feliz antes de ver la nominación en mi voy a así decir cuáles creo que van a ser las 10 nominadas de mejor película creo que van a ser Everything Everywhere Favelmans Star Banshee Sobine Shiren Avatar 2 Top Gun Maverick Alquite on the Western Front The Whale Babylon y Elvis creo que esas van a ser las 10 nominadas ojalá RRR sea que lo que sea ya muy seguro que va a ir a mejor canción pero supongo que si llegara a colarse mejor película o no sé otras categorías más técnicas bacán también me gustaría mucho ver representación para Glass Union que supongo está un poco enterrada hay mucha gente que cree que puede ir por mejor película pero yo lo dudo creo que va a sacar solo mejor guión adaptado pero si lo llega a sacar sería bacán sería genial y Noob Noob en categorías técnicas sonido fotografía ya no me acuerdo cuál estaba en el shortlist pero cualquier cosa técnica para Noob sería muy 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 bacán porque sé que no va a ir a mejor película estoy 100% seguro a pesar de que es una de las mejores películas del año pero ya ni puedo pensar en qué películas espero qué cosas espero ya estoy supongo divagando vamos por vamos por esa reacción vamos a ver quién están live from Beverly Hills California please welcome the president of the academy of the motion picture arts and sciences Janet me voy a ir en esta posición porque tengo que tomar esto con mi mano estoy literalmente grabando de mi celular en este momento me voy nervioso porque siento que las nominadas que han estado hasta ahora en otros premios como los Star como los Blow the Oil como los Netflix han sido relativamente buenos entonces imaginar que metan la pata justo en la recta final cena chistoso y malo bravo mi compadre R.S. Med pura gente sexy en este escenario harto por favor ya Ki Hui Kwan Ki Hui Kwan por favor y Barry Keoghan por supuesto Ki Hui Kwan Angela Bassett ah está actriz actriz de reparto que soy hueón ok está bien wow si nice esta va a ser Black Panther probablemente Elvis Babylon Babilón ok aún no veo Babylon tengo muchas ganas y espero que recibí a harto apoyo porque me encanta lo controversial y ruidosa que suena ok nice este tiene que ver que va a 3 de 2 ok nice bien Riz debido al diseño extraordinario en tu film Sound of Metal por favor no te pones esta siguiente categoría porque hay mejor sonido Top Gun obviamente Avatar The Batman sería bacán The Batman oh no ok bien está bien usted en este sonido The Fire on the Western Front Avatar The Way of War obvio Avatar 2 Babylon realmente The Batman Batman nice ok nope Elvis obvio Elvis musical claro nope y Top Gun Maverick ah obvio que iba a ser Top Gun Maverick obvio que iba a ser Top Gun Maverick sería muy bacán el día sería muy bacán ver a The Batman conseguir nominaciones en premios más técnicos sé que no hasta presente en cosas mayores wow ok nos está esperando esto Babylon si Justin Fairwitz ok bien Pinocho 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 me he listo no Pinocho no Alexander Black que paso pero el fin de hoy le sacó ya vamos mejor canción original canción original vamos son looks mejor canción original ok yo no he adaptado esto si ya muy definitivamente muy definitivamente va a ir a mejor película el quieto on the Western Front bien wow segunda nominación en el Oscar a Rian Johnson y la 2 For Knives Out es esperable Women Talking y The Whale me imagino The Whale y Women Talking Top Gun Maverick Top Gun Maverick what y The Whale no o Women Talking no a ver cuál va a quedar fuera oh The Whale quedó fuera significa significa que ya o sea tira un poco abajo mi predicción de que The Whale va a llegar a mejor película After Sun After Sun por favor After Sun After Sun After Sun After Sun After Sun es tanto mejor que Triangle of Sadness merecía mucho más entrar esta lista pero filo Robin Hood es bacán no sé sé que mucha gente te odia pero es que es la mejor que es la mejor ok actor Keith Huy Kwan Barry Keoghan por favor Keith Huy Kwan van a nominar A-Ridman y odio mucho eso Brendan Gleeson en The Banshees de Minitari Brian Tyree Henry en ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Dios mío! Judd Hirsch en The Fablements Barry Keoghan en The Banshees de Minitari y Y Paul Dano ¡No! ¡No! ¡Paul Dano quedó fuera! ¡No puede ser! ¡Dejaron fuera a Paul Dano! ¡No! ¡No puede ser! Pero pero ok amo mucho que Daddy Henry ha sido nominado encuentro que es maravilloso su primera nominación al Oscar se lo merece no fui el mayor fanático de Cosway pero encuentro que él como actor y en su rol en particular se merecía esta nominación así que me voy a estar enojado con eso no es la mejor película no sé si lo habrían mirado encima de Paul Dano creo que Judd Hirsch encima de Paul Dano encuentro que una una absoluta tontera Judd Hirsch tiene una escena que es muy bacán pero no es en ningún sentido no es no hay forma en que alguien pueda mirar la actuación de Judd Hirsch no entiendo cómo alguien puede pensar que Judd Hirsch fue en cualquier sentido mejor que Paul Dano un favor más lo siento lo siento a la gente que piense eso Argentina 1985 Ibarro ok obvio Argentina no dejen afuera Argentina bien bien ok vamos Corsacho no what espera no no Decision to Live Decision to Live fuera la academia de nuevo esnoviando a Parks and Wook what bien ya Pinocho bacán la raja nice bien ya bien puro Kino puro Kino en esta categoría sí ok turno en red obviamente y turno en red ok turno en red ok puro no sé no he visto The Seabist sé que está en Netflix en algún momento la veré pero está bien The Whale me imagino y Elvis All Quiet on the Western Front está dominando la media las categorías Batman ok nice es con la segunda la segunda categoría para la segunda dimensión para Batman Elvis Elvis ok The Whale y ya estoy pensando que probablemente The Whale no llegue a la mejor película aunque si no me hayan a Jun Chao lleva esta su segunda bueno obviamente Brandon Face va a ser tres nominaciones no puedo creer que aún estoy frustrado de que Paul Dano no recibió su primera nominación al Oscar por The Seabist estoy muy frustrado como siguen ennoviando mi compadre Paul Dano Avatar The Way of Water sí obvio The Batman Babylon The Batman mira acá acá lo vio Elvis Batman fuera ok está bien no The Fable no The Fable más diseño de producción supongo nominaciones para la edición en film editing no recuerdo si no estaba en la lista corta pero sería maravilloso que no fuera nominado por este ok nice Everything Everywhere tiene que estar todo el rato Elvis Everything Everywhere no me excepcionen Everything Everywhere bien vamos bien TAR grandioso y Top Gun Maverick obviamente bien obviamente Top Gun Maverick está bien me sorprende más eso me iniciar pero creo que es una excelente decisión magnífico montaje en ese artículo ok dejamos a ver ok oh ok Elvis Elvis Empire of Light ya era esperable Roger Dickens pero no Top Gun Maverick en fotografía Claudio Miranda era el frontrunner a mejor fotografía y quedó fuera Dios y por Elvis wow como 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 existe un mundo en que nice en que Top Gun Maverick fue nominado a guión adaptado pero una fotografía ok ¿cuánta nominación va a terminar teniendo Top Gun Maverick? Paul Mezcal por favor Paul Mezcal por favor Paul Mezcal Austin Butler en Elvis sí, obvio obvio Colin Farrell en el band de Bennett Farrell ok está bien magnífico Fraser Brendan Fraser ok maravilloso espectacular genial Paul Mezcal Paul Mezcal no coche tu madre no 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 and now and now the 5 movies performance by actress in a leading role Kate Blanchet in Top Paul Mezcal lo logró Paul Mezcal lo logró ok ya Ya, ok, ya, ok Andrea Reisborough Into Lesslie Film Twitter backslotard después de esta nominación Michelle Williams fuera pues que Michelle Williams fue el pez Wow, vea Me cayó la boca Wow Ana Reis... No puedo creer que Paul Mezcal entró Voy a llorar O sea que de hecho Está así de cerca de llorar Está así de cerca de llorar Martin McDonough Los moviaron por Free Bilbo Daniel Kwan y Daniel Scheiners Everything, everywhere, all at once Steven Spielberg Steven Spielberg Larry Larry La Todd Field Tar Supongo que... Ruben Usland Triangle of Sadness No! No! Ruben Usland no dio las 5 mejores direcciones del año No! No, Cannes Que... Me importa un pico La Palma de Oro en Cannes No! Ya, ok Aftersun Ni que venga Si, obvio Aftersun Fuera Está bien Avatar The Way of Water James Cameron y John Lennon Me mató Black Panther Me mató Black Panther Ok Si llega a estar Black Panther Va a ser como puro karma Porque apoyé a Black Panther la primera vez Elvis Ok, fuera Black Panther y fuera Babylon Ok Bien, ok Nice Daniel Kwan Daniel Kwan Nice Everything, everywhere, consiguió todo lo que necesitaba Si, obvio ¿Qué falta? Hay una extra que va a colarse que... Ah, Triangle of Sadness Supongo que se va a colar Triangle of Sadness Saco demasiadas nominaciones como para no... No llegar a... No puedo creer que es probable que Triangle of Sadness sea mi... Uh! The Way of Water y Women Talking adentro No? Espera, me faltó mejor canción No, no, no tiraron mejor canción Puta, voy a tener que buscarlo en Wikipedia ahora Fuck Voy a tener que googlear Quien fueron los nominados a mejor canción Fuck ¿Por qué chucha no me mostraron eso? A menos que no quitaron esa categoría este año, cierto? A ver, veamos Veamos Bueno, primero que veo al buscar en Wikipedia sobre los nominados es que... Eric Dinewiger, 11 nominaciones Que genial, ya Voy a buscar mejor canción original No me faltó ni una u otra, cierto? Ah, mejor documental, supongo All that breeds All the beauty in the blue chill Fire of love House made of splinters Nalbani Esperaba Múnich's Daydream Nominada mejor documental Pero supongo que no puedes ganar en todas partes Y mejor canción original, veamos En todas partes del mismo No puedes ganar todo en todas partes del mismo tiempo Ya, ok Puta, estoy tapando la cámara Ahí sí Ya, mejor canción original Aplaus Diane Warren en su como decimoquinta nominación a esto Ok Hold My Hand Top Moon Maverick Ok, Lady Agam lo merece, supongo Leave Me Up, Rihanna Por Black Panther Wakanda Forever Está bien No, no soy muy enfrente de esa canción Pero supongo que está bien Natu Natu Por RRR Cool This is Alive Dani ¿Tú sabías eso? No sé Dani Conchito Madre Que nominaron a This is Alive Que es la canción de Eury Pineda We're all at once De David Byrne con Mitski O sea, David Byrne y Mitski van a los Oscars Ya Ok Miren Me faltó algo que no mostraron No, ok Miren ¿Saben qué? ¿Saben qué? Estoy feliz con la nominación Miran, a ver Hay ciertas cosas que obviamente no me entusiasman Uno Voy a ir primero con las cosas que me hicieron feliz Paul Mezcal, mejor actor ¿Saben qué? Si se registró en el video Pues yo casi me pongo a llorar cuando Paul Mezcal He mencionado No puedo creer que mi compadre Mi rey Lo logró Logró la nominación Lo encuentro... Me dan ganas de llorar Lo encuentro maravilloso Otra cosa, bueno Erogy Neewer estuvo nominado a prácticamente todo lo que estás esperando Y This Is A Life Mejor canción original Yo esto te lo estaba prediciendo O estaba apostando por esto desde el inicio Y no estuvo nominado a nada Y yo creo que nadie apostaba por esta... Por esta nominación Y... Y fue Estuvo nominado Pero que hago cachar Chao Papá no fue nominada O sea Pinocho fue Quedó fuera Tanto de mejor canción original Como de mejor banda sonora Creo que Pinocho merecía harto más que solo mejor película animada Me sorprende igual Ok, Top Gun Maverick sacó una carita de nominaciones Pero no sacó fotografía Y si sacó guión adaptado Lo otro interesante es que Women Talking Sacó dos nominaciones Y una de ellas fue mejor película Lo que es como... Ok No he visto la película todavía Y supongo que estoy feliz porque he escuchado mucha gente hablar muy bien de esta película De hecho fue un momento en que una frontrunner a ganar mejor película Pero me sorprende que solo con alguien adaptado Terminara estando nominada mejor película ¿También? Ok, Ana de Armas en Blonde No Soy el mayor fanático de esa actuación Pero yo estaba prediciendo que iba a ser nominada Era relativamente obvio Me sorprende mucho que tú, Leslie, haya sido nominada a mejor actriz Considerando que no había sido nominada a nada Y como que había mucho esta... Era casi un meme en Twitter la idea de que pudiera ser nominada Así que la gente... La peor gente del mundo ganó Y... Brian Tyree Henry nominado a mejor actor de rap part No soy el mejor fanático de Cosway Pero yo creo que Brian Tyree Henry merecía esa nominación Pero Jude Hirsch sobre Paul Dano Paul Dano no ha sido nominado nunca Y ha dado las mejores acciones Snoopyado por Love and Mercy Snoopyado por... There will be blood Y ahora Snoopyado por Favelmans Que en un momento Paul Dano fue el maldito frontrunner Y ahora ni siquiera alcanzó a ser nominado Pero el resto de cosas buenas Es decir... Barry Kioga su primera nominación al Oscar Me parece espectacular Stephanie Hsu y Emily Curtis Espectacular Paul Pescal No puedo dejar de pensar que Paul Pescal Es la única nominación de After Sun Y la merece completamente Nice Y el otro, Decision to Live completamente fuera Qué terrible Decision to Live era increíble Encuentro que fue una fenomenal película Y no fue nominada a mejor dirección No fue nominada a mejor película internacional De nuevo Ok, supongo Y... Triángulo de Tristeza No soy el mayor fanático de esa película O sea, creo que es muy buena Es muy buena Aún no saco mi reseña Pero creo que es muy buena Es una muy decente, muy sólida película Pero no es de las 10 mejores películas del año Como para que esté en la discusión de mejor dirección y mejor película Y a mí me encanta mucho Robin Ostrom Me gusta mucho como director De hecho, en sí mismo la nominación no la encuentro mala Porque encuentro que The Square es muy buena Fort Mayor Es una excelente película Probablemente mi favorita de él Pero... Triángulo de Sandes no es tan buena Es muy buena Pero no es nivel Mejor dirección, mejor película Mejor que en adaptado de buena Eso puedo decir Pero... Ok, The Batman sacó varias nominaciones En general supongo que no puedo estar enojado Creo que... En general... No sé Todo lo que esperaba que pasara En general pasó Hay cosas que obviamente me decepcionan Pero... ¿Qué son los premios si no un poco de excepción? Estoy feliz de que mis momentos más íntimos Con estas reacciones han sido cosas positivas A yo diciendo Puta la weá Dejaron todo lo que esperaba afuera Y ya, supongo que Ya 30 minutos de este video Creo que ya es demasiado Tengo que volver a seguir de vacaciones Pero eso Espero que este video no esté saliendo demasiado tarde Y me despido Dígame ¿Qué les pareció las nominaciones a los Oscars? ¿Qué encontraron que estuvo bueno? ¿Qué encontraron que estuvo malo? ¿Cuáles son sus predicciones? Háganmelo saber por supuesto aquí abajo Y... eso Nos vemos En un próximo video Y nos vemos oficialmente Supongo en un par de semanas, meses Para hablar de Las predicciones y de los ganadores Y lo que sea Ya es muy tarde Tengo que salir a relajarme Gracias Chao Que te envían, los quiero mucho ¡Adiós! Música 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 Música